Que tontaína Ah, ah, ahora ya podemos ir a por Juzo, tío Vamos a ver, va Voy a coger la rutita esta de aquí, tío, sí ¡Oh! Estáis tomada el cabrón Yo pensaba que por aquí no se iba a meter, cabrón Pero sí que se mete Me ha planchado Vale, pues vamos a ver Juzo el borracho, tío, a ver qué tal Tienda a irata A la derecha, vale, vale, vale Sí, que en verdad se puede farmear facilillo Para conseguir Aquí hay un pasillo también con un montón de peñas, ¿eh? Pero un montón, un montón de gente, ¿eh? Vamos a ver hasta dónde llegan, tío Ok, que me ve, que me ve, que me ve No, 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 no me ve iz Tampoco es que sea... ¡Eh! ¡Hostia, joder puta! ¡Vamos, vamos! Tampoco es que sea especialmente bueno el ataque ese de... Este, tío. Tampoco es tan bueno, ¿eh? Vamos a ver cómo hacemos esto. Porque hay nada menos que tres. Y el rollo de aquí es que... Aún no mato. Pero los otros dos seguramente me van a ir a la vez. A no ser que se vayan muy para adelante, que va a ser que no. A ver si se va muy para allá. Pero yo creo que no, ¿no? Vamos, no lo han visto. Bien, bien, bien. Vale, es un poco de paciencia el juego este, ¿eh? Tener mucha paciencia, tío. Para esperar los ataques. Sí que verdad que Dark Souls y... ¡Eh! ¡Que me ve! Bloodborne y todo eso también era... No era atacar a lo loco. Pero esta, aun si cabe, requiere todo de mucha más paciencia, tío. Y que se da la vuelta. Ahora tú date la vuelta. No. ¿Ha llamado a alguien? Sí, ha llamado a alguien más por ahí. Ah, sí, dentro de la casa. Pero creo que se ayuno. Estoy viendo, pero... Ahí es donde vengo, ¿verdad? Sí. Lo tuyo, cuando grabé la partida, me quedé... ¡Oh! ¡Qué tonta, Inas! ¡Hah! ¡Hah! ¡Ah! ¡Hopo de la ayuda a alguien más, ¡Honley, ¿eh? ¡Oh! 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 ¡Hopo! Vale, vamos a inspeccionar lo que no inspeccionamos el otro día que nos metimos directamente a por justo el borracho, tío. Vamos a ir por aquí detrás. Vamos a ver qué es lo que hay. Pues ya... solo tengo una granjeada, tío. Hostia, qué putadón, tío. Una putada de las gordas, eh. A ver cómo podemos hacer para... Para liquidar a este sin que nos vea. Puede ser, tío. Vamos a hacerlo. También hay algo ahí dentro, eh. No tiene pinta de que podamos cogerlo por aquí, ¿no? No tiene pinta de que podamos cogerlo por aquí, ¿no? Ahí hay algo iluminado. Pero no tiene pinta de que podamos cogerlo por aquí. Vamos a ir aquí tranquilos. Mira, si está aquí toda la corte. Si está aquí toda la corte, un arco, madre mía. Un arco aquí, aria, chas, chas y aferlamada, tío. Están ahí todos, tío. Está ahí toda la corte. Ah, ah, tío. Se lo había visto antes, tío. Lo había visto. Vente aquí, cabrón, que hay más sitio. Vente. ¿Qué ha hecho? ¡Ha metido tierra! Que sabronazo, tío. ¡Tío! ¡Hala! Joder, tío, me he cascado Todas las calabazas, tío, que por cierto, tío Estoy un poco tonto, tío Porque puedo ir a la médica Que creo que me dará más calabazas de esas o algo ¡No! 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 Pero vamos, no más de mil, tío ¡Joder! ¡Ya está injusto, tío! ¡No! ¡Que va! ¡Que va! Es que es un suicidio, tío Es un suicidio Vamos a volver al templo Vamos a ir a hablar ¡Ey, mierda! No tengo nada de vida, tío ¡Joder! Sí Vamos aquí a viajar a la médica Que creo que nos tiene que dar Algo de las calabazas, tío Para curarnos más, ¿verdad? Si no me equivoco Este es aquí Maese Lobo Conciencia de calabaza Conciencia de calabaza para mejorar la calaza curativa, sí Máximo de... Vale, bien, bien Creo que ahora tengo tres, ¿no? No tengo más Y... Voy a hablar con ella, a ver Si no hay una calabaza, no hay una calabaza No hay una calabaza Entonces... Hay una calabaza que se ha robado Vale, bien Ya creo que tengo... Vale, vale Tengo... Tres... Ah, no No tengo tres usos de calabaza, ¿por qué, tío? Tengo que descansar, a lo mejor A ver... ¿Ves? Ahora sí, ahora sí, ahora sí Vale, perfecto Pues ahora... Ahora ya podemos ir a por justo, tío Vamos a por ahí, va Vale, vale Vale, vale Buena, buena Vamos a esperar que se ayude un poquito más para allá A ver, no, no Tío, quería llegar con todo a tope a justo, tío Y no puede ser nada Voy a coger la rutita esta de aquí, tío Sí, yo creo que sí Para cagarme Aquí hay un par Vamos a ver qué tal sale ahora aquí La técnica de ir por aquí Y matar al del escudo Lo primero ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh! Estoy asustado a matar, cabrón Yo pensaba que por aquí nos iba a meter, cabrón Pero sí que se mete Ah, que me puedo meter por aquí abajo Ah, que me puedo meter por aquí abajo Madre mía Pensaba que me veía, eh, tío Ven aquí, ven aquí Vale, vale, pues, tío Parece que... Vamos bien con esta técnica, tío Vamos a ver por aquí Es que si luego, tío Cuando se haga Juzo Pues... Aviso al colega ese que nos ayuda Y si no quedan casi duñecajos Pues será mucho más fácil, tío Bueno, aquí hay otro del escudo Le voy a dar Se curará, me imagino, ahora Pero bueno, me ha hecho ilusión A ver hasta dónde viene el Juzo este ¿Sabes dónde estoy o qué? ¿Sabes dónde estoy o qué? ¿Cuántos quedan? Quedan que dar uno allí, tío Yo creo que... Mira, si es que... A ver, voy a probar Darle otro toque, tío A ver si me lo puedo cargar así Por detrás, tío Porque si le puedo dar otro toque Y no se ha curado, tío Va a estar chupado esto A ver, se cura, tío A ver, se cura, tío Se cura... Tío 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 Hey colega, ayúdame Tío Tío ¡Oh! 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 Sabete porque tenemos... ...el efecto, tío. ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡No me queda mierda esa, tío! Me ha planchado. ¡No me queda nada, tío! ¡No me queda nada, tío! ¡Pubre el cabrón, tío! Va, tío, que te queda nada, hostia. Me da bien. Cuidado, cuidado. 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 ¡Aaah, tío! Claro, tío. Lo vas a hacer, enano. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena! Enorme. Tiene... Seike inferior. Boteo de Saki Turbio sin refinales. Seike se comparte. Este Saki Turbio es uno de los favoritos de Isinashina. Un sabor intenso y con cuerpo. Por otra parte, tiene fama de emborrachar demasiado y muy rápido. ¡Pues sí, tío! Ya nos hemos cargado a Husserl Borracho, tío. ¡Qué guapo! Vale, vale. Mola, mola, mola. ¡Ha molado! Está jodido, eh, tío. Si no lo haces así, está jodido, eh. El pobre este, tío. Es el que se ha muerto, tío. Y... No sabía nada de él, tío. Hay un templo, eh. Pero yo estoy escuchando pasos ahí a tope. Están ahí los dos, tío. Espere, oja esta onda. No he tomado nada de él. No he tomado nada de él. ¿Qué? Ah, qué susto, tío. Pensaba que me disparaba, eh. Empeyte... Estoy escuchando a alguien por ahí Lamentarse o algo Ajeas, tío, que no me quedaban Para las quemaduras Ahí está Ahí está Una misión para las almas de los difuntos Revienta la palabra a tener un mayor poder de resurrección Se trata de la más antigua Vale No hay barques Mejor que las almas de las almas de las almas Tengo que irnos en el casco Estos son男es Ellosgesamt Estas sonanderas Estos sonanderas Sinse con su excepción Niños 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 ¡Ah, esto es uno para salir! ¿Pero me bloquearía? Ah claro, porque no tengo este. A lo mejor tengo que bloquear este también. Voy a ir un poco para adelante, pero creo que lo vamos a dejar aquí. Aquí está Shinosuki. No sirviese al joven amo. ¿A este momento? ¿No podrías superarla sin una semilla despertadora? Esto es un poco más. No podrías superarla sin una semilla despertadora. No podrías superarla sin una semilla despertadora. He visto como guardián de Moriak. Pero mirad... Hirata... No podrías salvar a mi madre. No hay que salvar a mi madre. No hay que salvar a mi madre. Me parece Darth Vader, tío. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Ya hemos liquidado a Huzo, entre otros. Y hagamos un buen gameplay. Vamos a descansar aquí. Y nada, chavales. Como siempre digo. Dejadme un buen like. Dejadme un buen comentario. Y hasta la próxima. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Hasta la próxima.